El día de mañana el Real Madrid jugará contra el Manchester City por las semifinales en la vuelta en el Santiago Bernabéu, con una convocatoria de Carlo Ancherotti que es la siguiente. En portería Courtois, Lunin y Fui Díaz. En defensas, Dani Carvajal, Eder Militao, David Álava, Vallejo, Nacho Fernández, Marcelo, Ferlan, Mendy. En el medio campo, Tony Goyos, Luka Modric, Casemiro, Fede Valverde, Lucas Vázquez, Dani Ceballos y Eduardo Camavinga. Y en la delantera, Karim Benzema, Marco Asensio, Luka Jovic, Vinicius Jr., Rodrigo Boes y Mariano Díaz. Bueno, podemos destacar que David Álava está convocado, sobre todo era la baja más sensible y lo acaba de confirmar también Carlo Ancherotti en rueda de prensa. David Álava no jugará contra el Manchester City, al menos no desde el inicio. Es una baja muy sensible ya que hemos contado con David Álava toda la temporada junto a Eder Militao en una defensa muy completa, muy sólida y siendo una de las mejores de la liga y quizás del mundo. Entonces esto es una enorme baja, como digo, y de todas maneras tenemos a un Nacho que es un suplente de garantías, pero obviamente vemos cómo viene el City y hubiera sido muy conveniente aprovechar el talento y la experiencia que tiene David Álava. Bueno, de todas maneras hay que confiar en Nacho, esperar que tenga su día, esperar que cumpla su rol como siempre lo ha hecho todas estas temporadas. De todas maneras es cierto que también está Militao y esperemos que también tenga un buen nivel. Aún así sabemos que el partido va a ser muy complicado, aunque será en el Bernabéu. El Real Madrid con el Manchester City tienen una diferencia mínima de un solo gol, ya vimos en el primer partido, así que en este partido el Madrid tiene que salir con toda la ofensiva desde el minuto uno. Es cierto que el Manchester City dudo mucho que juegue como en el partido de ida porque estuvieron de locales, de todas maneras buscaron la victoria y definir la eliminatoria aunque no pudieron. Aún así el Real Madrid supo, a pesar de jugar mal, supo aprovechar las oportunidades que tuvo en el partido de ida y esperemos que ahora en el partido de vuelta lo haga y mucho mejor a nivel de juego. Esperemos que Ancelotti saque una alineación que quizás la alineación que sacó en el partido de ida tenía que haberla sacado en el partido de vuelta y en el partido de ida tenía que haber puesto un poco más rocoso quizás en medio campo porque sabíamos cómo iba a venir el Manchester City y aún así en el partido de vuelta también lo va a hacer. Sabemos que ellos juegan de memoria, su estilo de juego sabemos que es el estilo de posesión, va a ser un partido como digo difícil porque vienen goleando en su liga y aún así sabemos que es la mejor liga del mundo, la Premier League. Carlo Ancelotti espero que saque una alineación que sea muy conveniente, tanto ofensivamente como defensivamente. Ya sabemos que no tenemos a Álava pero bueno, la alineación que yo creo que sacará Ancelotti para el día de mañana es Curto en portería, Tani Carvajal lateral derecho, Ferland Mendy lateral izquierdo, Eder Militao con Nacho Fernández en la saga defensiva y en el medio campo para mí saldrá Toni Cadeos, Luka Modric, ahora sí con Casemiro que podría jugar y también Fede Valverde. Para mí jugará Fede Valverde y Vinicius y Benzema en la delantera. Y bueno, para mí en el segundo tiempo quizás Ender Rodrigo o Eduardo Camavinga, dependiendo cómo esté el partido. Aunque el partido creo que va a ser muy ofensivo de ambas partes, pero de todas maneras es un estilo de juego diferente de cada uno. Así que realmente para mí ya que tiene a Casemiro, porque vimos que Toni Cadeos en el partido de ida no le fue bien cumpliendo ese rol, defensivo, de contención, o sea necesitamos a Casemiro y esta vez va a estar ahí, ya no, los jugadores del Manchester City ya no van a pasar con tal facilidad por el carril del medio. O sea que en ese aspecto estamos bien. Y bueno, en lo demás esperemos que Fede Valverde pueda destacar un poco más, es cierto que en el partido de ida no le fue tan bien. Y bueno, en la delantera es cierto cómo nos dominó el City, pero esta vez creo que nos irá mejor, ¿no? Por lo mismo que se ha recuperado a Casemiro, que es una pieza muy importante, aunque a veces no parezca tanto, es una pieza importantísima en el esquema. Después el Real Madrid puede remontar, puede remontar y ganar hasta por varios goles. Es cierto que algunos piensan que el Manchester City jugará como jugó contra el Atlético de Madrid en la vuelta, ¿no? Cuando jugó en el Wanda Metropolitano, jugó un partido un poco apagado, es cierto que con su fútbol igual, pero ya no tanto a nivel ofensivo, ¿no? Sino teniendo la posesión nada más, o sea, no tan convincente y algunos piensan que también saldrá ahora en el Bernabéu igual, ¿no? No hay que confiarnos, no hay que pensar eso, hay que pensar que el Manchester City va a salir igual que en el partido de ida a por todas y el Real Madrid tiene que hacer lo mismo, ¿no? Guardiola sabe, ¿no? Que en el Bernabéu, una vez que el Real Madrid marque un gol, se va a ir para arriba con la afición y todo eso, ¿no? Entonces, y le va a salir mejor las cosas, ¿no? Bueno, mentalmente y moralmente les van a estar mejor, ¿no? Si anotan un gol primero. Así que van a el Manchester City, para mí, lo primero que va a hacer es querer anotar un gol ellos. Eso es lo que el Real Madrid tiene que estar muy pendiente, como digo, la defensa, los primeros minutos no tienen que darle oportunidades mínimas al Manchester City, porque eso es lo que van a hacer, lo que van a querer hacer para querer apagar un poco, ¿no? Esa confianza del Real Madrid con su afición y, bueno, tratar de aprovechar luego las oportunidades quizás que tengan. Así que, como digo, el partido va a ser complicado. Aún así, confío en el Real Madrid, confío en Ancelotti, que vienen muy bien moralmente porque llegan de ganar la liga y también, bueno, llegan de golear, ¿es cierto? Así que, de todas maneras, los jugadores con experiencia, algunos han tenido descanso y, bueno, se viene una gran eliminatoria, de todas maneras. Esperemos que el Real Madrid pueda llegar a la final para que pueda ganar otra Champions League, la Champions League 14, ¿no? Cada vez sumando más títulos el Real Madrid, también para Carlo Ancelotti, que sería su cuarta Champions, sería el entrenador con más Champions, ¿no? Ya que los jugadores del Real Madrid se están volviendo leyendas en esta competición, ya lo son y se están volviendo aún más, ¿no? Esperemos que, bueno, sobre todo eliminemos a Guardiola, porque imagínense si nos hubiera tocado un Liverpool. Claro que nos hubiera importado si nos eliminan, pero, de todas maneras, es peor que nos elimine Guardiola, ¿no? Porque sabemos que todo el Barcelona estará apoyándolo, todos los hinchas de Barcelona estarán ahí, que quieren que Guardiola elimine al Madrid. Así que, como digo, no hay que permitir eso. El Real Madrid tiene que mentalizarse para ese partido, no pueden estar fallando oportunidades claras. Y esperemos que, sobre todo, Karim Benzema y un Vinicius Junior estén muy acertados para que puedan, si es posible, golear, ¿no? Aprovechar las oportunidades como lo hicieron en el partido de ida, ¿no? Que a pesar de que se jugó mal, pudieron anotar buenos goles. De todas maneras, como digo, el equipo llega en confianza, con la moral alto y eso es lo más beneficioso, ¿no? Y sobre todo con una afición que estoy seguro que apoyará hasta el último minuto. Bueno, amigos, eso sería todo. No olviden dejar su enorme like, suscribirse, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.